Odio vivir tranquilo, eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón, lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer, será sentido en realidad Si lleno en la luz